hola amigos bueno aquí estoy muy contento porque anoche instale el nuevo sistema operativo de apple el mac os ventura cuando uno instala un nuevo sistema operativo uno se pone nervioso porque uno no sabe si todas las aplicaciones van a funcionar como funcionaban antes de tal manera pues que representa un poquito de riesgo el hecho de que ya tú tienes todo tu sistema acomodado funciona bien y de repente pues cambia el sistema operativo lo mejoras y ahora hay muchas aplicaciones que no funciona etcétera sin embargo ha sido para mí muy grato darme cuenta de que si funciona todo las aplicaciones que yo utilizo lo cual pues me ha permitido empezar a disfrutar de este nuevo sistema operativo mac os ventura y una cosa que ya me impresiona como algo extraordinario es la capacidad de usar mi teléfono celular como cámara web ustedes saben que ya esto se podía antes con ciertas aplicaciones pero era un poco engorroso a veces no había una comunicación entonces no era confiable porque a veces uno empezaba a hacer un zoom o una teleconferencia usando la aplicación y se caía se perdía el enlace con la cámara de tal manera que no era bastante confiable el poder usar el teléfono las cámaras de los teléfonos son excelentes probablemente no hay ahorita en el mercado con excepción de la cámara de DJI la nueva que salió de la iLink no hay mejor cámara web que la cámara que está en su teléfono en términos de calidad de imagen de nitidez y de sensibilidad a la baja luz de tal manera de que siempre una lástima que teniendo uno un teléfono al lado tenga que estar dependiendo de una cámara de una de una portátil que es de muy baja calidad para efectos de teleconferencia bueno si usted tiene una Mac buenas noticias porque el nuevo sistema operativo Mac OS Ventura le permite a usted usar de una manera bastante sencilla su teléfono como una cámara celular como una cámara web perdón de tal manera que usted simplemente en cualquier aplicación que requiera la cámara en vez de seleccionar la cámara que estaba antes usualmente en el FaceTime usted ahora va a ver una opción más que es el poder usar su teléfono no tiene que instalar más nada en el teléfono yo tengo un iPhone 13 y funciona perfecto la imagen que están viendo ahorita es a través de la lente y el sensor del teléfono y estoy usándolo pues como una webcam grabando este video aquí en OBS que me funciona perfecto así es que yo estoy muy contento porque ahora en adelante no dependo de las viejas cámaras de las computadoras que traían las Mac sino que ahora puedo usar la extraordinaria calidad de mi teléfono celular de su cámara para poderla usar como una webcam en todas esas teleconferencias video u otros tipos de aplicaciones donde uno necesita la cámara bueno ese es mi comentario hoy estoy contento pienso que Apple se ha notado un golazo con este Mac OS Ventura lo he usado ya tanto en mi iMac como en mi MacBook Air y funciona perfecto las aplicaciones corren volando se siente muy rápido este sistema operativo así es que de nuevo buenas noticias para los usuarios de Apple porque este sistema operativo va a marcar un nuevo hito en el la parte creativo de producir videos audiovisuales y ahora podemos usar pues nuestras cámaras de los teléfonos para grabar videos directamente en las computadoras sin mucho cable y sin conexión alguna por cierto esta conexión es simplemente inalámbrica mientras esté en el mismo wifi en la misma wifi de las dos computadoras ellas se comunican por esta vía y sin mayor problema o sea que ahora cuando usted esté en su computadora y usted tenga su iPhone en la mano su iPhone va a aparecer como una cámara más inalámbricamente conectada a su computadora Mac y puede perfectamente usarla en todas las aplicaciones hasta ahora no me ha dado problema hasta un próximo episodio entonces aquí el diario de un sexalescente que esto es una buena esto es una buena noticia para todas aquellas personas que les gusta hablar con su familia les gusta participar en reuniones tomar cursos etcétera y hasta ahora habían estado limitados a cámaras de muy baja calidad de imagen pero de nuevo ahora pueden usar las cámaras de su teléfono que son simplemente excelentes gracias y hasta un próximo programa espero que esta información les haya sido de utilidad a la hora de configurar sus sistemas operativos hasta luego ¡Chau!